En mi otra vida, no lo recuerdo Estoy viendo la animación del principio La gracia cuando alguien se curra en los vídeos del principio es verdad A alguien le han pagado para hacer esto A alguien le ha puesto el esfuerzo El esfuerzo de dedicación a jugar así Eso es como los créditos, que todo el mundo solo salta y luego estoy yo Que me da igual cuanto dure, me lo pede entero Que los créditos de error, que no Estoy parada en directo igual no, pero si no hay directo Yo es que como no juego sin directo, joder Y es que en este tema, coño, es que hay gente que se ha cortado, ¿sabes? Básicamente Para leer valilojo, valilojo en esa situación, siempre Vale, también te digo, en este vídeo, ¿cuántas rayas de cocaína se han metido? Bueno... Digo... Tampoco muchas, porque hay la calidad de cocaína Si no la... La calidad, deja de que desear a veces, no te va a engañar Bueno, yo te digo una cosa, el juego de móvil... Si este es el juego, este bien, a mi esto me diga Bueno... Pero... pero tremenda cocaína, eh O sea... Y tal Pues por ahora, he visto explotar cosas, he visto como de repente del fuego sale un coche Luego he visto como... o sea... No, eh... Yo lo que quiero es regular el... el sonido, el sonido, por favor Ehm... Español, la tambien No, si, quiero las voces en japonés, gracias En coreano ¡Quiero bajarle el volumen! El juego jaja que te lo que es Pues yo daré por hecho... Esto del vídeo... Escúchame... Si, no... A poder ser... A poder ser que este, que se va a juntar el sublimito... A ver... Tengo 14 años... No, yo creo que... ¿Eh? Yo no tengo claro cuantos años tengo, eh ¿Eh? Yo no tengo claro cuantos años tengo, eh Yo a veces tampoco lo veo ¿Eh? ¿Depende como me pilles? Depende como tal, si, para ver si No quiero iniciar sesión Me tendría que... Bueno, pues voy a iniciar sesión, eh Espérate, voy a quitar esto de aquí Yo inicié sesión, he quitado el 10... Yo estoy a 10 años Si, es lo que voy a hacer... Es lo que he hecho, quitar... Quitar de... De la pantalla las cosas A mi me ha puesto... Mildos Camp Patrol Como... Como... Vale... Yo tambien estoy ahí ¡Espealse, wey! No, si, si... Es para el... Si, si... Si no le da... Si no le da ni a empezar... Ah... Yo estoy poniendo todo para el directo Bueno, la calidad ha mejorado, pero sigue pareciendo móvil, eh ¡Eloi! ¿Qué? ¡Me muevo! ¡Hola, Martu! ¡Te mueves! Podría pasar ¡Sí! Tío, no entiendo por qué los... Los... Los estas... Me está dando una embolia, pero me muevo Va, este me voy a quedar así Ah, ya no me muevo... Ya no me dan embolias Me está diciendo que en mi le... Mmm... Mmm... Mi móvil... Y en mi móvil... Y en mi móvil... No, no... Y en mi móvil no me está diciendo nada... Ah... ¿Puedo cambiar el calor del peinado? Ojo, del peinado... Del pelo... Vale, no... Bueno... Este tiene coletilla, tío... Me va a quedar este, yo creo... A ver, accesorios... Lo peor es que queda bien... Me encanta... Me encanta el... Tu-tu-ta-ra-ra-ra... Me encanta el... Tu-tu-ta-ra-ra-ra-ra... Me ha hecho... Oh, por... Tu-tu-ta-ra-ra-ra-ra-ra... ¿Vas a decir algo? Ah, no... Vale... ¡Me ha hecho un cuadrado ahí! Ah, mira, la puta madre ¿Pero qué configuración es esta? ¿Qué pasa? Pómulo, mejilla, mejilla, mandíbula, frente ¿Cómo? 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 Escúchame ¿Qué pereza? Todo derecho o todo izquierda ¿Cuándo van a adaptar a Lobo? ¿Cómo? ¿Cuándo te vamos a adaptar, Lobo? ¿Quién pregunta? ¿Mar tú? Pero sí De todos los que estamos aquí, yo creo que Nos rentan más que a dos de yo No sé, ¿sabes? Me gustaría confirmar que sí, soy yo, ¿vale? Bueno, se me va a ver con temblores No, no sé por qué ¿Por qué pone hombre? ¿Por qué pone hombre? ¡Oh! ¡Ciemblo! Me gusta este Por ahí tú Uh, mamá, qué rico Vale Vamos a ver maquillaje como que no quiero La verdad ¿Puedo ponerme sombra? ¿Puedo poner una sombra negra? Quiero que sea todo el ojo, literal Yo quiero con Camila Con su hermana Yo le doy a las dos y no soy drama Saturación, sí, vale Pero quiero uno que sea No, 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 no No, no, sí No, no No, no, no No, no No, no No, no No Y con esto aquí Bueno, el juego abrió ayer Llegamos tarde Pero Sí, vale Pero bueno Escuchame Bueno, como vean Lobo Lobo ya me adoptó Lobo, algo que contar ¿Qué? ¿Algo que contar? ¿A quién ha adoptado? A Martu Ah, sí Sí Sí, ¿no? Ah, no Me voy a entrar Ah, no, no No, espera Lobo, algo que contar Sí, ¿no? Como que Espera un momento Yo cuando ¿Eh? ¿Lobito? ¿Algo que contar? Martu, algo que contarme Eh, Martina Algo que hablar conmigo, eh Yo soy el cachorro de la manada Me dice Martu ¿Qué? Si no vamos de edad Es un picho legal ¿Cómo? ¿Te tiene novio? Sí, no sé si me toca ¿Entonces qué servidor? El mil dos pollas O no que ya me adoptaste Pero man Se ha pasado en mi directo Justo he escuchado eso A ver si yo te adopto Si yo no tengo problema ¿Cómo me pongo? Pero coño Pero avisa Que si no me da susto ¿Qué me pongo? ¿El engano? ¿Qué es el que tengo en todos los lados? O el hoy en ese O pongo que lobo se saque la pita A la... Joder O sea, pues Martu No sé si te renta que te adopte yo, eh No soy el mejor padre, eh O sí, todo depende de cómo lo veas Oye, pero yo no me quiero quedar con este personaje Oye, pues lo eliges y lo editas A ver, un poco más adelante lo editas La verdad que yo lo he editado mucho, la verdad Te da engañar, ya me he quedado tal Es que no te voy a engañar El por defecto A mí me gusta el por defecto Se parece bastante a mí O sea Yo creo que el por defecto te elegí a ti, literalmente Pero le he cambiado a sí Es que es literalmente yo No me jodas Solo que con la cabeza más perfilada Tengo que decir una cosa si no me muero, tío ¿Qué? Cuando Martu me ha puesto que soy Que ella es el cachorro de la manada Ni otra cosa ¿Qué has entendido? Nada bueno, así que ¿Qué has entendido? Escríbelo En vez de manada Ha pedido una MD más Por ahí La verdad La verdad Estoy muy enfermo ahora Entendido, mamada Exactamente Qué hijo de puta Sí Si es que Se dirá que no hay Ah, bueno Qué cochecito tengo, ¿no? ¿Puedo ser un furro? Va a pasar algo con el coche Que sí Pues como es, Javi ¿Puedo ser un puto furro? ¿Un furro? Ah, sí, las orejitas Yo no me las he puesto A ver Me lo iban a poner Pero me iban a poner los guarnitos Pero a lo mejor Tampoco me apetecía Pero ¿cómo me puedo cambiar el pelo? O sea ¿Tiene que ser una plantilla así o así? A ver La plantilla Sí Vamos a ver Pero que Pero que inútil Por ahora Pero no puedo elegirle pelo ni nada A ver A ver Es Las plantillas Son las Mal pensado Que yo no he sido Pero Pero por qué Pero por qué hablas en En privado Sí ¿Por qué hablas en plural? Eloi Dime Ayuda ¿A qué? Pues que quiero ver ¿Dónde coño hiciste Lo de los pómulos Y todo eso? Pues ¿Dónde estás ahora? Mira Te comparto Si le das al siguiente Ay Aquí tengo que mantener Ay Encima que no me suman a sus juegos Pues vente Pero si O sea Encima que no me suman Pero si te puedes venir Claro Ahora lo doy al siguiente A ver Pero si Ah Lo estás compartiendo Vale Literalmente ¿Tú eres una de las personas Que puede venir? Da la siguiente Y ahí está Sí Ah Joder Sí Sí Oye Pero por qué no se ha quedado Mis orejas de gato Pues la pones ahí Ahora Ahí está A ver De la cara No quiero cambiarla Nada Pero cómo Escúchame En mi Discord Si bajas abajo del todo Encuentras el auditorio A ver Es que es medio mensa Allí es donde Solo hemos Bueno Ahí es donde Yo suelo estar siempre Y muchas veces Cuando quedamos Pues estamos todos ahí Por ejemplo ¿Qué es esto? No pasa nada Pásate Habla Estamos aquí A chill Literal Literal Claro Estoy Al final Al final Este juego Es para jugar No por nada Pero las cosas ¿Cómo son? El diseño De personajes Me recuerda Al de Monster Hunter A mí me ha comprado Me recuerda Totalmente Totalmente Al de Monster Hunter Vale Me había asustado Porque Al principio Porque si le das Tienes el demonio De modo ratón Me había asustado Porque tenía como Un bloqueo Al girar de la pantalla Al girar la cámara Sí Yo digo No me jodas Que puto rabia Pero nada Está todo bien Está todo bien Yo tampoco ¿En qué servidor estáis? En el Dos Mil Mil dos Pero a este hombre Le saldrán otros Seguramente Puede ser A ver Es de muy Pero más o menos Está más o menos Adaptado a esto Lo puedes elegir Estel En plan No te vayas a Recomendados Búscalo No 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 con E Quita esa E Estel Sin E Bueno Es momento De entrada del juego Verifica Verificación De identidad ¿Cómo? ¿Qué tengo que poner aquí? La cuadra de lo La cuadra de lo Globo Globo El de Globo de cueva Lobo y tal A ver El delineado Es una parte importante Importantísima Lo que sé Aquí Aquí Lobo Dos mil El 23 XX Lo que sé Mucha X Es que no sé Qué ponerme de nombre La cuadra de lobo No cabe Globo Sin más Vale Ya existe Ya existe Es que llegamos tarde Lobo 2 No me lo Lobo El Lobo El primo Lobo El primo Lobo Lobo El primo Me gusta como un hombre ¿Eh? Está bueno El hombre Un tanto A ver Un tanto peculiar Martu Te he leído tarde Ojalá Haberme puesta así ¿El cómo? Ahora Como me he puesto yo Me hace gracia A ver ¿Se escucha todo bien? No coño No coño Digo en mi directo Lobo Haber estudiado Estos no son los enemigos Literalmente Del telasofa Jajaja No hablan nada Yo sigo personal, pero no puedo personal A ver, es que hay que decir una cosa Para hacerme a mí no es difícil Vale, o sea, soy Un chaval Con un poco de flequillo y blanco ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Hostia Elui ¿Qué? Pasa lo de cuando miras para abajo Si miras para arriba no pasa Pero si miras para abajo sí ¿Qué? Lo de que se te rompa la columna No Pero si miras para arriba O sea, no llega a Rust A Rust no llega A Rust no llega A ver Coño, un cuerpo No, 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 a ver Tampoco es para tanto, chico Sería un problema si me fallece aquí Espero que sea seguro ahí No, no, no